Me siento muy satisfecho después de mi encuentro con el presidente de la República de Guyana. Hablamos sobre bosques, sobre ambiente, sobre el deseo que tiene Guyana de recibir de Costa Rica asesoría en manejo forestal. Ya lo está haciendo por parte de grupos de expertos costarricenses, tanto en materia ambiental como en materia de finanzas y ambiente, pero quieren más, quieren aprender de la experiencia costarricense de sostenibilidad de los bosques, de los temas de pago por servicios ambientales y otros instrumentos que ya hemos desarrollado en Costa Rica. Una buena reunión, una misión de Guyana vendrá a Costa Rica en los próximos meses y todo el apoyo para este país, hermano, que comparte con Costa Rica su amor por la naturaleza. Que estén bien.